Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Si no me conocen, yo soy Katy, soy mexicana y vivo en Manisa, Turquía. Y el día de hoy comenzamos el bloque en la calle, como pueden ver, porque vamos a ir a probar un tratamiento facial. Ven que tengo bastantes marcas de acné que me salió de ahora que vine a estas tierras a vivir y pues me dio como ansiedad, no sé. También igual las hormonas un poco locas, entonces venimos aquí a que nos hagan un tratamiento facial. Vamos a ver qué onda, les voy a mostrar. Está aquí en el centro y también debo de contarles algo que me pasó en la mañana. Me fueron a aventar trabe a la casa, pero eso ya se los contaré en un ratito más. Y llegamos al lugar. Y ahorita les grabo qué tal, ¿vale? Ok, llegamos desde aquí. Vamos a tocar. En la entrada están estos armarios. Ahí es un calendario que cada semana lo cambian. Al fondo está el baño. Aquí está la puerta para entrar a la oficina. Donde tienen sillitas. Aquí la chica. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué te gustó? Yo mirar a los clientes de la entrevista. ¿Cuántas entrevistas hay? A ver, vamos a ir a la entrevista. Muy bien. ¿Qué te gustó? Gracias. Ahí está ya agendando las citas. Vean el lugar. Tiene una decoración padre. Ahí también tienen como un armario donde guardan sus cosas. Los espejos están padres. Aquí su bata. La parte de arriba. ¡Bumutfak, te denme! ¡Ah, ahí ves! Y esta está la cocina. Ahí no nos metemos. Y este lado. El sillón con estos almohadines súper coquetos. Este espejo súper padre. Vean estos sillones también para que te sientes. El flamingo. Las velas. ¿Qué te gustó? Ajá. ¿Hola? ¿Qué te gustó? 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 ¡Qué te gustó! Muy bien, ¿qué te gustó? Y ella es la chica que me va a hacer el... Ella le llaman aquí como tipo... Cuidado de la piel. Vean, ahí está. Los productos, todo lo que va a utilizar. Y pues bueno, vamos a comenzar. Déjenme recuesto aquí en la camisa y a ver qué les puedo compartir. Ya me pusieron aquí la bandita y ahorita la chica va a comenzar a trabajar, a ver qué puedo compartirles. Me siento muy mona con esta cosa en la cabeza para que me detenga las trenzas que me hice. Tiene una buena iluminación. Está súper padre esta lámpara. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo nos va. Andamos muy... Muy dañaditas de la piel. Esperemos que nos ayude mucho. Vean. Mira, me puso esto. Es como un vapor. Está haciendo mucho calor. A ver qué onda. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya terminó. La verdad que me gustó. Nunca antes había venido a uno, pero me dejó la piel como muy suave. Me gustó que me puso como cosas frías o así. Me sentí como que muy relajada. Y ahorita ya estoy aquí sentadita con ella tomándome un cafecito. Me cayó muy bien la chica. Se portó súper alivianada. Muy buena onda. Miren, aquí está el cafecito con el agua fría. Y aquí estoy con ellas. ¡Miraba! ¡Miraba! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya salimos del lugar. La verdad que la chica me cayó súper bien. Bien atenta. Bien buena onda. Y me puse mi gorra porque pues como... No sé, ¿verdad? Yo muy así. Pensando que me puede lastimar el sol por lo que me hizo. Entonces me puse mi gorra. De igual manera traigo la paraguas. ¡Gracias! 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 Bueno gente! Antes de contarles el chisme. A ver ustedes díganme en los comentarios cómo ven la piel. Obviamente esta es apenas la primera sesión, ¿verdad? Faltan cuatro más. Ustedes díganme si me ven un poquito de diferencia. Que se me vea la piel un poquito más sana. No sé, ¿verdad? Ustedes díganme qué es lo que piensan. Si furula o no furula. O hay que esperar a la segunda sesión. Y hay que ir viendo cómo va progresando mi piel. Pero bueno, una vez atacado el punto de hacerles la pregunta sobre el tratamiento facial que me hice. Pues ahora sí les cuento el chisme rápidamente de qué fue lo que pasó. Pues bueno, ahorita estamos en verano aquí en Turquía y hace un montón de calor. Y en este mes de agosto, que es como el más caliente, yo aprovecho para lavar mis alfombras en el balcón. Y bueno, el punto es que yo me levanté hoy súper temprano. Dije, hoy es buen día, hoy es lunes, hoy es inicio de semana. Hay que comenzar productivas. Entonces me levanté, empecé a barrer mi balcón, el más grande que tengo. Porque primero lo barré para que no se tapara la coladera con la sociedad. Después ya le puse agua, jabón. Y yo bien propia con mi música andaba barre y barre limpio, limpio mi balcón. Entonces después agarro y pongo mi primera alfombra, la mojo, le aviento el jabón y empiezo a tallar. Yo bien quitada la pena, la enjuagué y ya después lavé la otra parte. Porque como el balcón no es muy grande y las alfombras mías sí, entonces las tengo que lavar por partes. A lo mejor no me entienden lo que les estoy tratando de decir por el chiste que yo la estaba lavando por partes. Y ya cuando iba a lavar la otra parte de la alfombra, pues empiezan a tocar la puerta bien fuerte y a gritar, Katia, Katia, así como bien alterados. Y yo salí y ya abro y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, estás ensuciando mi balcón, mi balcón está muy sucio. Y me empezó a decir muchas más cosas, así como un tanto agresiva a la señora y gritándome. Y yo me quedé sacada de onda porque pues en lo que ponía atención de que me estaba gritando y en lo que ponía atención, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Tratar de entender. Y yo dije, bueno, a ver, Katia, en mí tienes dos opciones. O te encabronas más y le cierras la puerta y la mandas a la porra. O entiendes y lo tomas esto como de forma madura y a pechugas, ¿no? Entonces, como ya saben que yo ya estoy tratando de madurar, ya estoy tratando de tomar las cosas de una forma más tranquila, pues me quedé y le dije, ¿me puedes hablar más despacio? Y me dijo, lo que pasa es que me ensuciaste mi balcón y tengo salcha. Entonces, ya cuando dijo salcha, fue cuando yo entendí y yo dije, o sea, la tenía ahí en el balcón secándose. La salcha es la pasta de tomate que se hace a través de la piel, la cáscara del tomate. La ponen a secar. Pero obviamente, pues yo no sabía, gente, porque, a ver, yo creo que sí estuvo mal y no. Pero, a ver, yo vivo en un sexto piso y me da pavor asomarme así abajo para ver qué hay. O sea, me da pavor y yo no, pues no pensé. Me puse a lavar el balcón, a lavar la alfombra, porque yo ya tengo tres años en esa casa y siempre lo he hecho así y nunca había pasado una situación como esta. Entonces, ya cuando ya me dijo que tenían la salcha ahí, fue cuando caí en la razón y dije, pues sí, no tenía de estar como molesta. Pero yo me imaginaba que ella en su balcón tenía como que todo ya súper sucio, todo así bien deshecho, porque la señora llegó bien alterada. Entonces, pues sí me sentí mal, pero yo ya tenía la mitad de la alfombra. O sea, tampoco es como que podía dejar ahí mi desmadre. Y bueno, entonces ya le cerré la puerta y dije, ok, queda todavía la mitad de la alfombra. La voy a lavar súper despacio, con mucho cuidado, para no salpicar, para no aventarle nada. Pero en eso, cuando ya salgo al balcón, la señora estaba gritando allí un montón de cosas. De que, ay, por Dios, ya toda la salcha se me echó a perder. Miren nada más, el balcón está bien sucio. Es una porquería todo esto. O sea, así, bien, bien intensa la señora. Y yo me saqué como de onda y yo dije, o sea, no manches, o sea, ¿cómo? Entonces yo tomé el teléfono y con el teléfono empecé a tomar fotos para ver cómo estaba la parte de abajo. Y ya en la parte de abajo, ella ya había retirado toda la salcha, ya había metido todo lo que tenía secándose y el balcón no estaba sucio. Pero la señora estaba gritando con un montón de cosas y diciendo, ¡Ay, es que la vecina del sexto piso! O sea, como, no sé, como si quisiera que toda la gente se diera cuenta que yo le eché a perder su salcha, pero no fue intencionalmente. ¿Yo cómo iba a saber que la señora tenía salcha en su balcón? Les digo, yo tengo tres años viviendo en esa casa. Siempre he lavado mis alfombras así y nunca había pasado algo como eso. Entonces, de verdad que sí me molestó porque la señora gritando así, como si es grito abierto, así bien, bien intensa. O sea, yo entiendo que ha de haber molestia y lo que tú quieras, pero no sé, como que a ella le afectó bastante, o sea, gritando así de, ¡No, mi salcha, por amor de Dios! ¿Por qué hiciste eso? Mira, estás aventando mucha agua. Y me quedé así como que bien sacada de onda y ya después dije, bueno, ya voy a barrer el agua, ya como que de esta alfombra sí la voy a dejar para yo no causar más molestias, ¿no? Yo dije, pues, o sea, para evitar problemas. Entonces, que ando barriendo el agua y yo según barriéndola muy cuidadosa y ándeles que se me va la bendita mano y que cae otro chorro más de agua y que pegue el grito, ¡Ay, ay, ay! Que no sé qué. Pero yo tomé fotos, gente, y el balcón, o sea, no se veía el agua ahí abajo, no se veía el agua sucia. Entonces, pues, no sé, no quiero tachar a la señora de exagerada porque yo sé que es muy laborioso hacer la salcha, pero no sé, me sorprendió bastante cómo empezó a gritar así como bien intensa y dije, bueno, ya sea lo que sea, pues ya no quiero problemas. Entonces, en eso me entra la llamada del chiqui y me dice, mi amor, le dije, sí, ya sé, ya sé. Le dije, yo creo que ya te habló la vecina y te dijo esto y te dijo lo otro y me dijo, sí, dice, lo que pasa es que ella está haciendo la salcha pero el chiqui así bien tranquilo, vía el normal. Le digo, sí, vino aquí, me gritoneó y me di, ¿cómo que te gritoneó? Le digo, sí. Le dije, vino aquí, me gritó y luego empezó a gritar en el balcón que yo había hecho las cosas mal y que le había hecho a perder toda su salcha y que no sé qué. Y me dice el chiqui, a mí me habló súper tranquila diciéndome que ella entendía que tú no sabías turco y que tú no sabías que tenías en su balcón la salcha pero que ahorita lo lavarás y que dentro de dos horas o de cuánto tiempo tú le avisaras para que ella la volviera a poner a secar. Entonces, a mí me sacó de onda el contexto porque a mí la señora fue y me gritoneó. Fue y me gritoneó y luego en su balcón empezó a gritar muchas cosas. Unas cosas entendía y otras cosas que no. Que no sé si me la rayo, pero como se dice en mi pueblo, a 30. A 30 y ni modo. Porque empezó a gritar un montón de cosas pero me llamó mucho la atención que cuando el chiqui me llamó me dijo, es que a mí me habló súper tranquila diciendo que ella entendía que tú eras extranjera, que tú no sabías, pero pues que le avisaras, ¿no? Porque ahorita ya tenía salcha. Y yo me quedé así como de guau, o sea, ¿qué onda con esta señora? O sea, fue error de comunicación y yo entiendo que esté molesta. No sé ustedes qué piensan, yo sé que yo tuve, no sé, hice como mal el no asomarme a ver qué tenía ahí en su balcón pero tampoco es como que yo sea chismosa y yo andé viendo qué es lo que otra gente tiene en sus balcones. Y no es como que yo aventara todo el agua para que cayera abajo. O sea, el balcón tiene una coladera donde yo aviento el agua por allí y cae, y cae directamente la coladera del drenaje. Entonces, a la señora le caían unas gotas que a lo mejor le salpicaba que entiendo, sí, está mal. Pero no era así como que estaba todo súper mega sucio como ella le dijo al chiqui. Entonces, pues no sé gente, a ver ustedes díganme qué piensan. Como ven ahí, yo sé que te voy a una parte de error pero me sacó mucho de onda cómo reaccionó esta señora porque no es una persona joven, o sea, es un adulto mayor. Tiene ya 68 años, 69 años. Entonces, no sé, yo sentí que hasta actuó como una niña en el balcón como llorando, así haciendo berrinche. Pero pues bueno, no sé, a ver ustedes díganme qué piensan. Mientras déjenle tomo un poquito más a mi limonada porque ya se me secó la boca de tanto hablar y de tanto calor. Y bueno, mi gente bonita, pues así las cosas, ¿verdad? Ya nos salimos del parque. Ya vamos a la casa a preparar la comida para el chiqui. Y pues bueno, yo creo que yo les dejo hasta aquí el vlog el día de hoy porque pues no quiero como que se haga muy largo. Espero que les haya gustado mucho. Acuérdense de reglarme su super like y dejar su bonito comentario. De irnos a seguir a nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Adiós.